Preludio de Zamba Manegas Tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te salva ese momento Y después un beso tibio sin aliento La caricia que te salva ese momento Y después un beso tibio sin aliento Porque aún el sueño de este amor pretendo Que me dejes ser un verso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable del murmullo de tu voz Seré presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Renacer yo quisiera y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdos de tus sueños del otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y tu don Ser recuerdos de tus sueños del otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y tu don Y canción donde tus besos te reencarnen Paso a paso, huellas del amor que añoran Transparente, insaciable, dulce y pleno Demostrarte que aún existe yo quisiera Porque aún el sueño de este amor pretendo Que me dejes ser un verso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable del murmullo de tu voz Seré presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Diferente de otras formas del amor